El partido va a ser ganado, lógicamente, si no surge una debacle por la Unión Soviética, pero el baloncesto ha ganado hoy también una nueva baza, porque todos los espectadores del pabellón, y creo que ustedes en su casa, estarán asistiendo a un baloncesto, ha roto el cristal. Señores, por primera vez se ha roto el vidrio del pabellón, en él es más que ha metido Sabonis. Ha sido canasta, pero Sabonis ha roto el cristal, afortunadamente no ha caído. Vemos la repetición de la jugada. Ahí ven Sabonis ante Fernando Martín, es más ea, es más, y rompe el tablero. Afortunadamente para los jugadores que estaban debajo, no se ha desprendido, no se ha desprendido como pasó en el partido jugado entre el español y el caja de ronda. Y el público, con mucha broma, dice, que lo pague, que lo pague. Parece ser que Alfonso del Corral ha sido víctima de algún cristal suelto, porque vemos que le están asistiendo en la banda. Una jugada más, estábamos hablando de que el baloncesto había ganado, y esto es lo que le faltaba para tener todavía más emoción y espectacularidad. Vean ustedes qué tremendo es más, con un Alfonso del Corral que se la ha jugado. Se la ha jugado, sin ninguna duda. Se la ha jugado una idea tremenda, porque esto es una velocidad y una potencia la que llevan estos jugadores cuando entran a esmasar, a pegar un mate, que meter la mano ahí es jugarte la muñeca, el brazo y la mano. La potencia de salto de Sabonis, que ha terminado agarrándose del aro, es la que ha producido la rotura. Los árbitros comprueban que está roto el tablero, evidentemente estaba resquebrajado, y por lo tanto entendemos que el partido se suspenderá cuando faltan dos minutos, ocho segundos, y el marcador señala a equipo nacional de la US, 92, Real Madrid 78. Y ahí ven ustedes una cosa inusitada. Los jugadores del Real Madrid están lanzando la pelota para que se rompa definitivamente el tablero. Y ahí vemos la jugada anterior, con la defensa de Brian Jackson sobre Valter. Este pasará a Sabonis, que está en primer término. Vean ustedes, Juan Corbarán. Ahí tienen cómo están a base de balonazos, quitando el tablero. Afortunadamente no ha pasado, como decíamos en el partido jugado de Liga Nacional, en el Palacio de los Deportes de Barcelona, entre el Español y el Caja de Ronda, donde el jugador Saxo Austin rompió de una manera espectacular el tablero. El tablero de vidrio y cayó solo a los propios jugadores, pidiéndoles sin consideración, pero hidiéndoles. Creemos que el Madrid tendrá previsto nuevos tableros. Está reglamentado que existan tableros de repuesto. Vamos a ver si el Real Madrid tiene... Lo que yo creo, es una opinión particular, y dado el carácter del torneo internacional y amistoso, es que si ambos equipos se ponen de acuerdo, y los árbitros así lo consideran, se podría suspender el partido con el resultado que marca en estos momentos el marcador. Exacto, exacto Emiliano. Es lógico que, dado las circunstancias y el tiempo que se tarda, por lo menos a lo mejor tres cuartos de hora, en colocar un nuevo tablero, dado la diferencia en el marcador, y ahí vemos, mientras tanto, la repetición que nos ofrece Ramón Diez, de él es más tremendo, y la valentía de Alfonso del Corral, y ahí ven ustedes como después de meter la canasta, se agarra del tablero, y ahí está el problema. Al agarrarse del tablero, lo ha destrozado por completo. Y el señor Rígas... Da por finalizado el partido. Exacto, decreta que el partido ha terminado, lógicamente la ventaja. El público protesta, porque se quedan sin dos minutos, ocho segundos de encuentro, el partido lógicamente lo iba a ganar la Unión Soviética, pero es un final inusitado, y hay que reconocerlo, saltan almohadillas al campo. Nos gustaría saber si es por el carácter amistoso del partido, o porque el Madrid no tiene previstos tableros. Bueno, personalmente, tengo el convencimiento de que hay tableros. Ahora bien, decía Nacho que la sustitución puede tardar 40 minutos, 45 minutos. Sí. Es evidente que... Perdón, Emiliano, acabo de ver como una almohadilla ha dado fuertemente nuevamente en Alfonso del Corral, en la cara. Los espectadores deberían de tener un poco de cuidado, porque ninguno de los jugadores, y ahora nos están pasando cerquísima de nosotros, almohadillas, creemos que ninguno de los jugadores tiene la culpa, en todo caso Sabonis, por cometer un error de agarrarse al aro. Sin ninguna duda, es una acción involuntaria, es un accidente, y es un accidente que viene a ocurrir cuando a falta de dos minutos la diferencia es sustancial, y nadie podía poner en duda la victoria del equipo ruso, aunque el Real Madrid estaba intentándolo todo, estaba luchando con presión y con entrega, para tratar de que la diferencia fuera menor, e intentar dar la vuelta al marcador. No era fácil porque enfrente lo habíamos dicho, está todo un equipo ruso, uno de los mejores equipos de todos los tiempos, que con su experiencia, con su poderío físico, hoy explicó una lección de baloncesto, muy bien contestada por el Real Madrid, que en todo momento le prestó batalla, y que estuvo siempre cerca, hasta cuando faltaban solamente cinco minutos, que realmente el equipo ruso se fue en el marcador. Y para los que les gusten las estadísticas, les tenemos que decir que los tableros de vidrio se empezaron a poner en las canchas de baloncesto en 1910. Esa fue la fecha donde se aceptó por primera vez el tablero de vidrio. Hasta 1910 el baloncesto se jugaba, lógicamente, con tableros de madera. Recordemos ya que decimos esto, que la historia del baloncesto es reciente, pero ya tiene años. El baloncesto se inició inventado por James Naismith en Springfield, Massachusetts, en 1891. Realmente en el público ha habido un desencanto, porque, aunque la diferencia era clara para el equipo ruso, hay que aceptar que el partido estaba vibrante, había emoción, la entrega y la presión del Real Madrid estaba provocando acciones espectaculares, y la gente, el público, los aficionados, querían vivir esos dos últimos minutos del partido, porque, evidentemente, encuentros como el de esta noche entre un equipo nacional ruso. Y el Real Madrid no hay ocasión de verlo con frecuencia. Tal vez para prevenir un poquitín estos accidentes, en Estados Unidos, en 1981 y la temporada 81-82, se aprobaron la utilización de los aros móviles, unos aros que tienen una flexibilidad, y cuando un jugador se agarra, tiene una flexibilidad de unos 15 grados para, precisamente, evitar el chasquido de los tableros de vidrio. Por tanto, en España todavía no se utilizan, y en Estados Unidos en pocas ocasiones. Ya en Chile... Se está prosuyendo a la entrega de los premios. Ha subido al podio el capitán del equipo ruso, Velos Tenis, que el público, con gran deportividad, aplaude. Rullán, capitán del equipo de Real Madrid, lo hace al puesto número 2. Y Zimmerman, el jugador que había participado en el Tel Aviv, está en el tercer puesto. Velos Tenis enseña la copa al público, que es deportivamente aplaude, porque, evidentemente, el juego que hoy demostró el equipo ruso fue merecedor del club. Ahí está Rafa Rullán, muy aplaudido el capitán del equipo blanco. Ahora recibe Zimmerman, el exjugador del Maccabi, y a su lado, ya sin subir al podio, en el cuarto clasificado del jugador Nego, cuarto clasificado en Yugoslavia. Por fin, otra vez, nuevamente, revalida el título de campeón del torneo de Navidad, trofeo, el corte inglés, la Unión Soviética ganadora en 1983 y 1979. Entregó los premios el representante del corte inglés, don Ángel Barutel, a quien acompaña el gerente del Real Madrid, señor Fernández Trigo. Final inusitado, final espectacular de este torneo, lo que nos demuestra una vez más que el baloncesto es imprevisible en cualquier momento, y hasta pueden ocurrir estas circunstancias. Tablero roto que creemos que es en la historia de este pabellón la primera vez que se rompe un tablero, a no ser que se haya roto alguna vez en algún entrenamiento. Pero en partidos oficiales nos parece y nos hace recordar que no es así, que nunca se había roto. Como don Ángel Barutel, en el descanso del partido, anunció que seguirán patrocinando el torneo durante cuatro años, sí podemos decir que en la esperanza de todos los aficionados podremos volver a ver un encuentro como el de hoy, porque el equipo ruso, por su condición de campeón, volverá a estar, y el Real Madrid también, naturalmente, en este torneo internacional. Será difícil de mejorar este torneo, la calidad de los cuatro equipos que ven ustedes ahí en imagen ha sido extraordinario. Extraordinario el torneo, todos los partidos, no solo los que se han televisado en directo por Televisión Española. El mejor jugador, ahora estamos viendo por los micrófonos de megafonía, el mejor jugador del equipo Chase ha sido Phillips, el jugador número 20, Phillips, un hombre que ha metido muchos puntos. Lo recoge en su nombre Zimmerman, porque parece ser que Phillips no está alrededor de la cancha. Se está procediendo la entrega de todo tipo de trofeos, y ahí vemos al equipo ganador, con Gómez que al frente, el mejor jugador de la Unión Soviética, Sabonis, árbida Sabonis, 2'13", y 115 kilos de peso. Un jugador extraordinario, precisamente el causante del desastre que ha ocurrido, si lo podemos llamar así, en este partido, con la rotura del tablero del Real Madrid, donde el Madrid defendía sus puntos. Ahí están Zimmerman y Sabonis. Sabonis ha sido el protagonista total de este torneo, porque además de jugar magníficamente, el protagonismo que le ha dado la rotura de la canasta, le hace indiscutible como protagonista de este torneo. Y a Robinson, el trofeo al mejor jugador del Real Madrid. Hoy no ha brillado mucho en ataque, pero su defensa ha sido ejemplar, y ha sido una cátedra de buen defender. Y el mejor jugador del torneo, nuevamente, como bien dice Emiliano, el protagonista de este torneo, árbida Sabonis, mejor jugador de la Unión Soviética, mejor jugador del torneo, y el hombre que ha roto el tablero, con lo cual el partido a falta de dos minutos ocho segundos, y el tanteador, en un 92-78, ha dado por finalizado. En un partido de liga, o en un partido oficial, esto no puede ocurrir. Tenemos que esperarse a que se ponga el nuevo tablero, y continuar el partido. Esperemos que esto que ha ocurrido con las cámaras de televisión por testigo, sirva de precedente, para que todos los equipos españoles sean ahora precavidos, y si no los tienen, que los compren los tableros, porque puede volver a ocurrir en partidos de liga nacional. Nuestro realizador nos vuelve a ofrecer la imagen en donde el smash de Sabonis provoca la rotura del tablero. Son unas magníficas imágenes que nos hace llegar Ramón Diez, en la que se ve con claridad como en el último momento se apoya en el aro y se rompe el tablero. Ahora recibe el balón, pivota, evitando la entrada de Fernando Romay, y con gran potencia en el salto consigue el smash, que son dos puntos, y además la ruptura del tablero. Además, seguramente habrá habido técnica para el jugador, pero como no ha dado lugar a más, pues ya no se han lanzado los tiros, porque lógicamente el reglamento dice que es técnica.